Se que sientes que se acabó la esperanza Que no tienes fuerza para seguir Nadie te comprende, nadie da confianza Tu corazón ya se cansó de sufrir Tu mundo estás viviendo de cabeza Pareciera que está en contra de ti Hay mil razones para ser feliz Hay que mirar el helado bueno al cielo gris Es para ti Porque en la vida hay que llorar, hay que reír Porque las cosas malas siempre tienen fin Seguro lo mejor está por venir Es para ti Aunque la gente quiera siempre verte mal Si caes levántate y aprende nada más Sigue adelante, sé que puedes operar Sé que tú eres fuerte Yo estoy a tu lado Para ti no hay soledad No hay soledad No hay soledad